Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomodachi Light y estamos en la isla destino y bueno, vamos a entrar ¡Ay! ¿Qué pasará? Que cuida al bebé seguro ¡Hola! A ver... ¡Oh! ¡Se nos ha hecho un hombrecito! ¡No! ¿Por qué? ¡Jolín! ¡Puf! Pues... ¡Venga! A este me lo quedo también pero al próximo os prometo que lo mando de viaje ¡Oh! ¡Que me da penita! ¡Que era muy mono! No, no estoy... A ver, si envío de viaje ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Entonces nada! ¡No! ¡Yo me lo quedo! ¡Vivir por su cuenta! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Lo mejor para todos! ¡Si es que yo os decía yo! ¿Qué más mono y más bueno y más todo? ¿Nombre? ¡Julio! ¿Apodo? ¡Julito! ¿Apellido? ¡Destino! ¡Destino! ¡Nacimiento! ¡No! ¡Esto es un bebé! ¡Ven de 2014! ¡Y vamos! ¡Para allá! ¡Venga! ¡Jolín! ¡Qué penita! Bueno ¡Es que era como de la familia! ¡No! ¡Claro que no! A ver, a ver ¿Qué nos da? ¡Oh! ¡El álbum! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué monada! ¡Ay! ¡Parece que fue ayer, eh! Cuando nació ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? ¡Qué bonito! ¡Qué caña, eh! Cuando empiezan a llorar y no callan ¡Ahí va! ¡El ratón! ¡Oh! ¡Voy a llorar y todo! ¡Qué emocionante! ¡Aquí es mono! ¡Bien! ¡Uy! ¡Eso se tenía de pie! ¿Tiene cara? Es que, mira Víctor tenía cara de niño malo, malo, malo y este, sin embargo tiene una cara de buenazo ¡Qué bonita las fotos, eh! ¡Ay! ¡No le hagas eso! ¡Te ha asustado! ¡Papi malo! ¡Papi malo! ¡Ay! ¡Esos primeros pasitos! ¡Bú! ¡Porrazo! ¡Tú no te muevas, eh! ¡No vayas a cogerlo! ¡No sea que te canses! ¡Ay! 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 ¡Mi orinar! ¡Se lo regalé yo! ¡Vale! ¡Lo vendí! ¡Está bien! ¡El gatito! ¡Ay! ¡El gatito pasa! ¡Sus primeras carreras por el parque! ¡Ahí con la pelota de fútbol! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Un pollito! ¡Ahí con la pelota de fútbol! ¡Jolín! ¡Pues sí que hacen cosas cuando yo no estoy, eh! ¡Al próximo lo mando de viaje! ¡Este es el último que me quedo! ¡Jolín! ¡Pues es que como nunca tiene hijos, ni bebés, ni nada! ¡Pues claro! ¡Es que me los quiero quedar todos! ¡Y encima! ¡Este me hace gracia! ¡Que se llama como mi papá! ¡Oh! ¡Y bueno! ¡Se nos ha hecho mayor! ¡Oye! ¡Que te quedas sin batería la cámara, macho! ¡Te pareces a mí! ¡Ven! 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 ¡Que te meto! ¡Buah! ¡Qué malo! ¡Soy muy malo! ¡Soy malo malóximo! ¡Te voy a romper la cámara! ¡Paparazzi! ¡Paparazzi! ¡Ay! ¡Qué bonito ha sido! ¡Yo aquí con el lagrimón! ¡Casi, casi! ¡Y bueno! ¡Venga! ¡Vamos a recaudar dinerito! ¡Que nos den dinerito! ¡Ay todos! ¡Venga, venga! ¡Que necesito dinerito! ¡Vale! ¡Y! ¡A ver! ¡Qué pasa por aquí! ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos a comprar! ¡A ver qué nos toca hoy! ¡En la bolsita sorpresa! ¡Muy bien! ¡La primera sorpresa es! ¡Un cufilla! ¡Ah! ¡No sabía que se llamaba eso así! ¡Un disfraz de ninja rojo! ¡Y la tercera es! ¡Un uniforme de azafata! ¡Volveré! ¡Y bueno! ¡A ver en el café quién hay! ¡Nada! ¡Ay! ¡Hay alguien ahí espiando! ¡Y venga! ¡Vamos a echar aquí! ¡Aquí está la... ¡Ay! ¡Marta! 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 ¡Se nos ha enamorado! ¿De quién será? ¡De Chequio! ¡Seguro! ¡Vamos a darle primero de comer! ¿Y si le doy de comer a él antes? Si me voy a darle comer al otro que seguro que es de él y vuelvo es que si tiene hambre y luego no la quiere ¡Bú! ¡Que es muy capullo este! ¡Lo siento! Ya sé que tienes novia y que la quieres mucho pero macho es que necesito parejas Toma comete un bocata y cállate ¡Venga! ¡Venga! ¡Que si te gusta mucho! ¡Me alegro! ¡Oye! ¡Qué pintas llevas! ¿No? ¿Dónde está tu ropa? ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué pasará! ¡Uf! ¡A ver! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a decir que sí! ¡Pero es que no le da de comer! ¡Pues con cariño! ¡A ver! ¿Dónde? 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 ¡Mira ella! A mí lo que más suerte me da es en la playa que es bonito ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a decirle que sí! ¡Venga! ¡A ver! ¡Este es muy bonito! ¡Venga! ¡Vamos a dárselo! ¡Uy! ¡Deseadme suerte! Bueno, desearle suerte a ella ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué día más chulo! ¡Con cuántas cosas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A que aparece otra! ¡No sé por qué! ¡Me da! ¡Espero que no! ¡Cómo le guiña el ojo! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Pero si se llevan a morir! ¡Zoli y Fran! ¡Bueno! ¡Yo tengo mucho más! ¡Oh! ¡Oh, iba! ¡Ostras! ¡Están tan feliz! ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno, lo de Sol la verdad es que se veía venir porque están siempre peleando en la vida real Bueno Es que Marta tiene el estómago lleno Seguro que la ha visto más sana o algo ¡Pobre Sol! ¡Y aquí está tan feliz! ¡Y tenemos una nueva parejita! ¡Ha salido todo bien! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Son novios! ¡Esto está genial! Y venga, vamos a darle una canción Que ya solamente le quedan dos y las conseguiremos A ver qué me da Y voy a ir a ver a Fran A Fran le voy a dar también algo Venga, vamos a darle algo ¿Algún corazón más? No ¿Dónde está Fran? Que no me acuerdo dónde está su casa Aquí ¡Oh, mira! Está con... Vamos a llamarlo para darle comer Para que así esté más contento Y venga Toma bocadillos para todos hoy Parece que sabía bien Genial Y bueno Vamos a ver a otro A ver Penumbra Mire Venga, vamos a entrar a la casa de Penumbra Mire Si, de un segundo ¿O no? Y bueno Vamos a ver Qué problema tiene Vamos a ver Le voy a dar primero de comer Venga, Chili A ver Qué tal ¡Oh! Vaya Parece que sabía bastante mal Jolín Bueno Vamos a ver el problema Sí Además Igual está triste Sí Ves Ves Que lo necesita Le acaban de dar un palo Y bueno A ver A ver Qué tal Pobrecita Tito 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 Pues parece que Vaya Bueno, bueno No pasa nada Bueno Vamos a salir A ver Grima Venga Que tiene un problema Serio Está con Nenota Y le voy a dar Sí Bastante Bien A ver Qué nos dice Parece que sabía Muy bien Genial Y bueno Ganamos Dinerito Y a ver Qué le pasa Sí Venga Vamos a decirle que sí Y vamos a presentarlas De algo divertido Vale De nada Mucha suerte O mucha mierda Como se dice A ver si ya se caen bien Tito 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 Bueno Yo Se ríen A ver si salen las Oh Vale Ahora Pues han caído bien Eso está genial Y sí Ha salido todo bien Pues perfecto Va Ya será menos Y subimos del nivel Y venga A ver Vamos a dar un objeto Y que le puedo dar Venga Una cometa Para que corra libre Por el parque Y bien A ver Qué me da Una cámara de usar Y tirar Vale Bueno A ver si me dan algún billete De viaje Voy a ver A ver Que el otro día Se quedó chungo Porque Vea Le dijo que no Venga Vamos a llamarlo Y que je a Fran Tranquilo Y luego también Voy a ver A April Venga Vamos a leer Con él Esto Enciende el aire Y bueno Acordaos que mañana jueves Será el directo ¿Vale? Donde echaremos Echaremos a cuatro Y entrarán dos nuevos A Gran Tomodachi Y mano Y vale Me ha dado un puzzle Deslizante Y Vamos a Uy Está roncando Gema A ver A ver Vamos a meternos En su sueño Oh Uy Pobrecita Y se nos ha hecho Muy vieja Claro que no Eres perfecta Es de estupenda Gemita ¿Quién le va a hacer Sombra? Por Dios ¿Quién nos da un bastón? Venga Que le hemos despertado A ver A ver ¿Qué haces? Y bueno Vamos a darle de comer Que está hambrienta A ver Y vale Y bueno Vamos a ver Que quiere Si Si Que además No me gusta La que lleva Aunque vamos a darle Algo bonito A ver Que le pongo Me voy a poner este Un poco pijo Paella No la veo De ese estilo Gemita Pero bueno No está mal Y lo va a quitar El cucurucho Ese de la cabeza Por favor Además Ya tengo Cosas monas Y a ver Venga Vamos a ver Aquí La azul Que con el pelo negro Le quedará bien Aunque con el vestido También parece Que lleva azulito Vale Y le gusta Al montón Y subimos De nivel A Gemita Con que vamos A ver Una canción De Javi Ahí Gemita Cañera Y bueno A ver Vamos a salir Y va a ver A April Vamos a llamarla Así La libramos Un poco Del trabajo Y también Quiero ver A mi A mi Julito A ver Que tal A ver Me está yendo Fenomenal Muchas gracias Vale Está contenta Y le ha encantado Y os voy a enseñar Tener QR De Julito Para los que lo queráis Que está de aquí Vale Ahí lo tenemos Bueno Bueno Aquí hay que cambiarle La habitación Hay que darle ropa Bueno Primero vamos a darle Comer Filete ruso Y le ha encantado Y le ha encantado Y vamos a empezar A darle Ropa Primero A ver Yo le puedo dar Estoy aquí buscando Estoy aquí buscando No sé No sé qué ponerle La verdad es que No es muy chulo Lo que tengo Pero bueno A ver No sé No sé Venga Voy a poner Voy a poner esto Está en varios colores Venga Vamos en este color En rojo Y vengamos a salir Y luego venimos Que tenemos cosas nuevas Bueno Ya lo compro Ya que estamos aquí Lo tengo Y Este Este Nada Uy Que mono La sudadera Uy Que feo Pero bueno Da igual Para la colección A ver Voy a coger La azul Que mola Y volvemos Gracias Y venga Vamos a darle La ropa Que le iba a dar Esto no era Uy Este A ver Si le gusta Igual no le gusta Porque es infantil Aunque él es un niño Vale Le ha gustado Parece que le gusta Bastante además Vale Eso está genial Y ahora le voy a dar Un interior A ver Que le doy Mmm No sé Venga este Venga este Este es muy chulo Este es muy chulo ¿A que si? Hola mogollón Venga vamos a verlo Mira que ahí Están mirando Veis los ojos Espero que no tengas miedo Porque si no Aquí te vas a cagando Bueno bueno Venga vamos a salir Eso espero Y voy a ir a las tiendas A ver que compro Joder Ni nos ha subido de nivel Ni nada A ver María Nuria Álex A ver Venga vamos a ver Vamos primero a jugar Con José David A ver Que juego me propone A que es el de los golpecitos Ah vale Menos mal A ver Jamón Con espárragos Bien A ver Ostras Un reloj de bolsillo Creo Vale Venga Siguiente Algodón de azúcar Blanco Vale Bien pues hemos acertado Todos Genial Y vamos a comer Venga la del centro Buah Bueno Y que coma Esto Vale Le ha gustado Genial Y Vamos a la siguiente casa A ver Mira El también quiere algo Vamos a ver que quiere Y ya que entramos Pues vamos a darle de comer Y eso Y vamos a darle A la borgoñesa A ver si se llena Si Casi Y encima Le ha encantado Entonces Fenomenal Subimos de nivel Y Le va a dar una canción De rata Vale Vale Ya la tiene Y a ver el problema Vale No quiero No quiero No quiero Esta Ala Si Perfecto No quiero Ahí estoy emocionado Bueno Vamos a salir Venga Vamos a jugar también con Nuria Que quiere jugar con nosotros Y eso Esta noche Pondré en Imperio Estino Gamer Pues para que empecéis a votar Ya los que queráis Que se vayan Vale Y mañana A ver que pasa En el directo Y venga Vamos a jugar con Nuria En segundo A ver Vale No está coserán aquí Oh Vaya Y que me va a ganar Uh Vete a saber Vale Estas me las sé Vale Las coles Y te gané Bien Venga Pues le hemos dado Una paliza Le hemos ganado Y genial Pobrecis Ya se queda ahí llorando Pero bueno Que se le va a hacer Una vez que se gana Y otra se pierde La pequeña Que es eso Un trozo de carbón Algo nuevo Que hemos desbloqueado Vamos a darle de comer Que tiene el estómago Medio vacío La pobrecita Vale Le ha gustado Y a ver Que más hay por ahí A ver A ver Uy Que era eso Alguien Por lo menos Estaba medio muriendo Palabras encadenadas Bueno Vamos a ver Nenota Contra Mary Venga Nenota Muy bien Venga Mary Que Nenota Tiene dos años Ostras Que susto A ver Por F Está difícil Son las dos buenas Son las dos buenas Joder Nos podemos pegar aquí Está por ahí Detrás Chequio El señor Grey Tenemos también A A Tai Carmen Y a Izan Pues me parece Que lo va a dejar Porque estas Se pueden pegar aquí Todo el día A ver Ajo Ostras Ostras Poro Oh Pobrecita Nenota Ya podrás Con una niña De dos años Eh Y bueno Venga Vamos a entrar Las tiendecitas Y Hoy va Voy a guardar Venga Vamos a decirle que sí Da igual Vamos a guardar Y donde el ancla Había una lucecita verde No sé si os habréis dado cuenta Si Quiero seguir jugando Y venga Vamos a entrar A ver Que es esto Votes que han llegado uno Me habré cruzado Con Mireia Por fin Es que nunca Nunca he dejado Con su encendida Yo que sé Nunca me cruzo con ella Veis De Isla Paraíso Vestido de cantante Vale Y se ha llevado otro Ya podías poner otras cosas Que el vestido de cantante Ya lo tenía Y Vamos a ver Intercambios Y como se cambia eso Tú lo sabes Pues no sé Bueno Ya lo miraremos Y Venga Vamos a entrar aquí Hola Vamos a comprar hamburguesas Y pasta al pesto Mmm Que buena Hasta luego Gracias Vamos a ir a la tienda de sombreros La ropa Como ya la hemos comprado Hola Y ademas de conejito Estos no los compro Uy Que chula Voy a comprar la rosa A ver la verde Oh Como mola No Bueno Bueno Vamos a salir Que guapas Y a ver Aquí que hay Hola Y bueno Interior Banda musical Interior Garaje Pues esto Los he debido comprar Ya algún día Este no me suena Lo voy a comprar Por si acaso Los demás Si que ya los he comprado Y bueno Voy a entrar por última vez Hoy Aquí Por si hay algún corazón Algo Que me parece que no Y nada No hay corazones Pues nada chicos Voy a ir dejando ya el vídeo Y espero que os haya gustado Darle like Comentar Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Chao Encuentro To the 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 To a Inceberta Gracias.